Hola de nuevo a mi canal y hoy abrimos teóricamente, crucemos dedos, el último paquete del Wizarding World de Lootcreate Si me seguís en el Instagram, visteis básicamente como estuve ya directamente hablando por chat con el servicio técnico como se llame el contacto que tienen allí Porque ya era increíble, yo cancelé hace 6 meses este servicio y me han seguido enviando las cajas y me han soltado una milonga de que si no es que cuando se acabe el periodo no se que no se cuanto Y yo pues tío me había puesto que estaba cancelándose en la web y luego resulta que no, o sea que el gasto que había con el tipo ya me dijo que esta vez era la última O sea que desde que canceles, 6 meses más se tiene ahí en la sexta esta La última caja es cuadradita y me temo que va a ser con poquita goza y la pegatina es, pues no se que es, porque no me suena de nada, o sea no tengo ni idea Y vamos a ver que trae ya la última caja por favor, porque ya las últimas si que fueron chuscas y por eso ya estoy cancelando con esta compañía Vamos al tema Si grabar esto sin mesa se me complica Pero desde esta zona de mi cuarto tengo mejor luz Para que se vea mejor Vale, ya está abierto teóricamente Y es una camiseta verde, dime que no es Slicering ¿Y esto de qué? Ah, es de... Es la portada teóricamente de Fantastic Beasts en War to Finder de Need Scamander Lo cual, bueno, pues mira, está bastante graciosa Vamos a ver que trae Que imagino que será todo de Animales Fantásticos sin tanto Harry Potter Camiseta verde Mira, que Dios me perdone, pero esto parece de Slicering ¿O no? Hay una serpiente Ah, Nagini Es de Nagini Creo Sí, 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 fijo Bueno, me gusta que sea verde Aunque no soy muy de vestir verde Me he promesado algo distinto Y yo creo que es de Nagini Dios, es que yo no entiendo estas tres Porque hay algunas que son 3XL, pero Grandes, pero bien Y otras que son tamaño manta Estas son de tamaño manta Vienen Clear Glass Mag 12 ounces Bueno, pues viene una jarra así Bueno, jarra ¿Cómo se llama? Taza De cristal De kelpie De un kelpie Y también viene posavasos Que como no vinían ya posavasos en otras cajas anteriores Bueno, es algo exclusivo del Loot Kray Se supone A ver Vamos a sacarla Los posavasos no los veo Esto es mentira Como lo imaginé No sé Es que no sé si son posavasos O que no entiendo esa palabra Bueno, pues una taza Que al fondo dice Watch your fingers Porque pinta No No entiendo Bueno, me hace bastante gracia Porque nunca tuve una taza de cristal O sea Que sea cristal y paga una taza Yo que soy de beber agua en tazas Pues mira Esto ya me viene perfecto Pero No sé Algo extraño Es que no sé que hace Pero no sé por qué pone Pone Twelve Oces A lo mejor no es nada Eso es otra cosa Me estoy inventando Luego dice Watch your fingers ¿Por qué? Es que os lo juro Estoy muy confusa Ahora mismo No cambia con el calor Ni nada ¿No? Y aparte que te cambia el calor Y te hay que Con mirar tus dedos O si Espérate No, creo que estoy paranoica No sé Luego viene esto No Ah bueno No y si a la vez Eh Vienen cuatro bebés De escarbato Pensé que eran gomas Pero son squishies Entonces Mira Odio los escarbatos Pero ¿Es el calvato castellano? Bueno Sí, creo que sí Pero si son squishies Los squishies son amor Ay Me encantan los squishies Capaz estaba pensando En comprar squishies Huele raro Comprar Eh Squishies De estos que venden En las jugueterías Porque hay unos super cucos De muñequitos Pero Mira Ya tengo squishies Pues bueno Pues viene este Ahí durmiendo Les voy a meter la taza Así no los pierdo Este despierto Pero ahí tirado La bartola Ay Qué gustito Es que los squishies Sí que dan gustito Eh Un amarroncito También Con la misma pose Este que parece Un poco Pokémon Te lo digo en serio No sé si os acuerdan Que es Cómo se llama Así que Parece un pato De nunca ser el nombre De los de primera generación De canto Y lo mismo El negro O sea que se ve Un poco diferente La verdad Bueno A no me has cambiado Los colores Luego veo Que viene una placa O algo así Si la habéis sacado De los creamers In the world French Ministry Print Pues mira Esto me parece Original Porque normalmente Te vienen cosas De la MACUSA O de Ministerio de Londres Pero oye Del ministerio de Francia Nunca viene nada Aparte son unos personajes Que hay Ni secreto de la magia Ni mierdas en vinagre Según las películas Oye Es bastante chula Aparte tiene agujeros Para clavarla No sé dónde Pero Me parece Bastante chula Y creo que la he doblado Bueno no sé Da igual Minister Bueno no voy a leer francés Porque nunca Bueno di francés Pero nunca aprendí nada Fundando en 1790 Y las palabras Son Incante Ébote Es que no sé cómo se lee Conjure O sea que se supone O sea Encanto Conjuro Ébote Ébote No sé qué es Cuando venga mi madre Que es profesora francés Le pregunto Creo que me ha venido Rayadica Aquí Está rayadica Que conste Gasta El pin De los de la colección Como siempre Que esta vez Es de no sé qué Es de ¿De qué? Estos bichos Me ha gustado mucho La película Que apenas sale Y no viene a cuento de nada Pero me fliparon En cuanto al diseño Departamento Contra las criaturas Mágicas Me gusta Aparte es como Marrón morado No es negro Vale Y creo que ya No viene nada más Vamos a ver En la hojita Si viene todo O sea Si vino todo A ver Y lo que no entiende Ébote Ébote La chapa De la Ministerio de Francia Vale Ébote Blablabla Ébote Maledictus T-shirt Bueno Pues no iba mal Es Nagini Nagini Vale Calpi Tempered Glass Mag Take your tea time To fantastic new heat Which help From this Calpi mag Which reveals A second missus When you finish Your drink O sea La gracia Es que tú Te acabas Aparte siendo transparente Creo que lo ves por el culo No entiendo La gracia Es que te lo acabas Y te dice Que te mires los dedos Este debe ser Un mordeste inglés Porque yo no lo entiendo De verdad Una estupidez Los Baby Nifle Squish Treats Toyset Y El Matagot Me enteraron Que se llama Matagot O sea Que vino todo Esto es lo que venía Y ya está Y como Este ya Si que si Porque me lo han prometido Ay Me acabo de fijar una cosa Aquí hay el físico Estos son los Willy Plus Estos como se llamen Yo sé cuáles son Los que son seminados Para los nombres Que en las películas Que estos salen En la primera película Me parecen fatal Porque yo hice un dibujo De animales fantásticos Cogiendo el libro De Bueno lo tengo por aquí No lo voy a coger De animales fantásticos Donde encontrarlos Y Según la explicación Que da Que tampoco es mucha J.K. No se molestó mucho Era algo Es super mega largo Y en la película Me parecen super Como esterizados Y es en plan No tío No Habéis leído animales Fantásticos Siquiera Porque J.K. Prueba esos diseños Que no se parecen nada A lo que ha publicado antes Bueno Mira no voy a entrar en el porqué Porque sabemos que esta señora Cambia el canon Como le da Por ahí Así que Bueno Acaba aquí este vídeo Me ha quedado bastante bien Ahí Justo 10 minutos Iba a decir Menos de 10 minutos Pero no Bueno Esto es lo que hay No voy a comprar más Cajas de estas Ya veis que cada vez Me parece más chusca Lo que hay Y Lo que a lo mejor hago Es de vez en cuando Si me acuerdo Mirar a otra gente A ver que les sigue trayendo A ver si mejor O empeora Pero es lo que mejore Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por estar ahí Os recuerdo que podéis seguirme En las redes Estoy bastante activa En Instagram Y Y nada Suscribiros Si os ha gustado el contenido Apoyadme Que viene bien Y Y nada Os recuerdo que no puedo hacer directos Porque Políticas de Youtube Hasta que tenga mil seguidores No puedo hacer directos Usando Dispositivos de los móviles Que básicamente es lo que tengo Porque yo no tengo cámara Bueno Es lo que hay Ni con cámara puedo hacerlas Ay Me estoy haciendo aquí un bulto muy raro Bueno Que me lío Que eso Que me suscribáis Que me ayudaría muchísimo A poder recuperar Todas las funcionalidades de Youtube Que tenía al principio Cuando empecé en esto En 2013 o así Y me lo han ido quitando Porque si no eres super guay Con 25.000 millones de seguidores Pues no No Así que Esto es todo Gracias por estar ahí Hasta luego